Aleluya Reconozco tu labor y tu ejemplo llevo dentro de mi corazón Pastor Dios te bendigo y te guarde tu ministerio, respaldo hasta cumplir tu misión Pastor ¿Cuántos besos tú has toreado por mi pecho atormentado, por una prueba o dolor? Pastor Por mí te he visto llorar al predicar un sermón, oh postrado en el altar Aleluya Ólgalo mi hermano Ólgalo mi hermana Pobrecero a nuestros pastores Pastor Pastor Tu trabajo es sagrado por muy poco estimado Pero hay un galardón Pastor 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 Como tu fiel pastor es el reino del Señor Pastor Pastor ¿Cuántos besos tú has toreado por mi pecho atormentado, por una prueba o dolor? Pastor Pastor Por mi te he visto llorar al predicar un sermón, oh postrado en el altar ¿Cuántos besos tú has toreado por mi pecho atormentado, por una prueba o dolor? Pastor Pastor ¿Cuántos besos tú has toreado por mi pecho atormentado, por una prueba o dolor? Pastor Te he visto llorar al predicar un sermón, oh postrado en el altar Pastor Pastor